Juego estúpido. Estamos en el instituto, pero ¿por qué me importa? Todos se pueden besar. Estúpido, es estúpido. Genial. ¿Dónde estoy ahora? Genial. Genial. Gracias. Me lo han quitado todo. Pero bueno, ¿cuántas hay? ¡Abi! ¡Estás aquí! ¡Nick! ¡Abi! ¡Grita! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡Nick! Hola. Tú... te has ido. El juego fue demasiado intenso para mí. Yo... Sí, te entiendo. Supongo que le molas un poco a Emma, ¿eh? ¿Qué? No, no. ¿Qué va? Solo quería poner celoso a Jacob. Solo... seguía el rollo. Pues parecía que te gustaba. Me ha gustado... ayudar a Emma con lo de Jacob. Solo eso. Solo eso. No. 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 ¿Has oído eso? Uh-huh. Miramos. Uh-huh. ¡Gracias! ¡Es otro jabalí! Gruñe mucho ¡Es un oso! ¡Es muy rápido! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡No!